San Francisco de Sales es doctor de la iglesia, además de ser el santo patrono de los comunicadores y periodistas, y también de la amabilidad y de la familia salesiana, que fuera fundada por San Juan Bosco. Nació en una familia de la nobleza en el Castillo de Sales, en Savoy a Francia el 21 de agosto de 1567 y murió 56 años después. Desde que hizo su primera comunión y su confirmación a la edad de 10 años, se hizo dos propósitos de vida. Visitar todos los días a Jesús sacramentado en la capilla del colegio y ayudar a las personas más enfermas y necesitadas, siempre y en todo lugar. A los 14 años viajó a París para estudiar con los jesuitas y luego a Padua para estudiar Derecho y Teología. Fue ordenado sacerdote en 1593. Desempeñó su sacerdocio tomando como ejemplo a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri. Su paciencia y alegría, con especial atención a los pobres, era un signo que le distinguía. Escribió varios libros de fácil lectura destinados a la formación de las conciencias. Fue obispo de Ginebra donde llevó una vida austera y de servicio y donde conoció en 1604 a Santa Juana Fremio de Chantal, una dama de la aristocracia francesa que fundó la Orden de la Visitación de Santa María el 6 de junio de 1610 para mujeres, jóvenes y viudas que querían vivir al llamado de Dios bajo una regla basada en la de San Agustín de Hipona y sin el rigor de los conventos monacales. San Francisco de Sales fue canonizado por Alejandro VII en 1665 y proclamado doctor de la iglesia por Pío IX en 1877. En 1632 se exhumó su cadáver y se encontró su cuerpo totalmente incorrupto y elástico, con el mismo aspecto de cuando vivía, sereno y con una sonrisa. Del sepulcro emanaba un aroma fragante y agradable. Entre sus escritos se destacan las controversias, la introducción a la vida devota y el tratado del amor de Dios. Su memorial litúrgica se celebra el 24 de enero.